Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy traemos recomendación de aplicación. Esta aplicación nos va a permitir descargar todas las aplicaciones que son de paga, pero que por ciertos momentos están gratuitas desde la Play Store. Así nos podemos enriquecer de esas aplicaciones que son de paga, pero que no vamos a pagar nada por ello y todo va a ser de forma súper legal. Así que pasemos a ver esta. Pues bien, la aplicación es esta que está al centro de su pantalla, llamada App Holder. En esta app van a encontrar muchas aplicaciones gratuitas que están totalmente legales desde la Play Store. Aquí cuando entremos le vamos a dar en aceptar. Como vemos, vamos a tener diversos tipos o secciones de aplicaciones, como juegos, de destreza, herramientas de uso diario, fotografía, video, música. O sea, todas estas aplicaciones, como se los dije, son totalmente legales, pero son aplicaciones que pone la Play Store todos los días de forma gratuita para que puedan probarla, para que puedan checarla. Y así ustedes no tengan que pagar absolutamente nada por las aplicaciones de paga. Si nosotros vamos a este lado, vamos a poder ver en la parte superior que dice cuántas aplicaciones están ahorita disponibles y nos da el costo que estaríamos ahorrando si descargáramos todas las aplicaciones. Igual aquí ustedes pueden buscar el nombre de alguna aplicación. Simplemente le dan un tap a la aplicación y seleccionan Google Play para descargarla. Aquí van a tener como las categorías para que puedan buscar de forma más fácil. Y de este lado van a tener todos los ajustes de la aplicación. Como les dije, esta aplicación les va a ayudar para encontrar aplicaciones gratuitas y que puedan probarlas antes de tener que pagar por ellas. Todo esto es de forma legal, así que no van a tener ningún problema con sus cuentas. Sin más, ese sería el funcionamiento de esta aplicación. Pues bueno, déjenme saber qué les pareció esta aplicación. La verdad es que me gustó muchísimo y podemos obtener muchísimas, muchísimas aplicaciones. Aplicaciones que probablemente nunca hubiéramos pagado por ellas, pero que con esta app la vamos a tener totalmente gratuito y lo mejor de forma legal. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción les dejaré el link de descarga, tanto en la Play Store como en APK, para que puedan utilizarla sin ningún problema. Y cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.